Empecé, bueno, en gimnasio tiro, después me fui para gimnasio Jujuy. De gimnasio Jujuy me vieron de Atalaya, un club de Córdoba, y mediante Atalaya, bueno, fue el pase para venir para acá. Y yo juego de delantero centro, de nueve, y mi estilo me caracterizo por ser un nueve de área, no sé, similar a un jugador que puedo decir, Lucas Alarium. Fue algo hermoso, la verdad que llegué y me recibieron muy bien. Cuando me dieron la ropa del entrenamiento, era algo totalmente nuevo, y bueno, me sentí muy bien. No, por ahora no me pude cruzar con ninguno, pero bueno, ojalá, ojalá se dé la posibilidad. Es algo duro para la familia, pero bueno, ellos me apoyan y están muy felices de que yo esté acá, y lo mismo con mis amigos, todos están felices de que esté acá, así que bien. Empecé a jugar al fútbol a los cuatro años, prácticamente toda mi vida, y bueno, eso. Los chicos, la verdad que muy bien, al principio no entendía mucho el idioma, pero ahora estoy haciendo clase de italiano todas las mañanas, así que ya hablo bastante bien en italiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!